Hay momentos que entra en mi la intolerancia por las cosas que tu me haces pasar pues te olvidas que yo soy un humano que ama y que también sabe olvidar Hay momentos que deseo irme muy lejos porque pienso que no me quieres más Ten en cuenta si en el amor uno juega el juego se convierte en llorar Ya tu juego me tiene acorralado sacas cartas pero no quiero apostar si apostara fácil yo te acabaría Mi maraja no es adicta a lastimar Ahora sí, ahora sí estoy decidido Si me olvidas por ti no sufriremos Al contrario ya estoy preparado Amar de nuevo quien me ha de consolar Hay momentos que deseo irme muy lejos Porque pienso que no me quieres más Ten en cuenta si en el amor uno juega El juego se convierte en llorar Ya tu juego se convierte en llorar Ya tu juego me tiene acorralado Al contrario ya estoy preparado Amar de nuevo quien me ha de consolar Amar de nuevo quien me ha de consolar Amar de nuevo quien me ha de consolar